Hace algunas semanas atrás, el delantero Marcelo Martín sonaba fuerte en Boca Jr. Ahora resulta que suena en Bolívar. Denle dos semanas más y quizás suene en San José. Bienvenidos, bienvenidas fanáticas y fanáticos del fútbol. Mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Dimeglio, y estamos aquí a través de Futbol.net barra brava para hablar de una noticia que seguramente será el boom de la próxima semana. Nos trasladamos hasta Casa Celeste para hablar justamente de esta información. Ya lo vieron en la miniatura, está Marcelo Moreno Martins, el delantero nacional, el flecheiro boliviano vistiendo la camiseta del club Bolívar y a qué fanático del fútbol no le interesa un contenido de estas características. Pero bueno, a mis espaldas está el famoso estadio de Tembladerani que próximamente se convertirá en una obra súper mega magnífica gracias al empresario Marcelo Claure. Esperemos que sea una realidad lo que tiene planificado para el plan centenario y no sea un vendehumo como el director técnico de la selección boliviana. Eso no lo quería decir, se me salió. Pero bueno, amigas y amigos, esta información nace de una página partidaria al Club Bolívar que puso la siguiente información que pasamos a desarrollar a continuación. A mi costado izquierdo tienen justamente este posteo que salió hace nada más y nada menos que dos horas. Noticia FM Bolívar, hashtag es lo que mencionan. Quieren al matador, entre signos de admiración, entre alarmas y también no faltan balones. Se confirma que la dirigencia del club está en negociaciones con el capitán de la selección boliviana, Marcelo Martins, para poder traerlo a filas celestes. Te gustaría verlo al flechero en la ofensiva de la Academia Celeste, es lo que señala, entre signos de interrogación, esta página partidaria del equipo celeste que se mandó una tremenda información que aún no está confirmada, pero sin duda alguna ellos querían tener la primicia. Pero esta supuesta noticia no nace directamente en este medio. Ya en semanas pasadas, en días pasados, se hablaba de esta posibilidad debido a las declaraciones de un excapitán de Bolívar que perteneció a los tiempos dorados, estamos hablando del 2003-2004, cuando el equipo celeste alcanzó llegar a una final de torneo internacional. Nos referimos más precisamente a Limber el Bomba Gutiérrez, que tuvo una entrevista en un medio radial que se denomina Éxito Sports, y precisamente otra página partidaria del club Bolívar reflejaba un extracto de esta entrevista. Hace tiempo que Bolívar no tiene buen fútbol, no traen jugadores con jerarquía y los directores técnicos no estaban a la altura del Bolívar. Deberían contratar a Marcelo Martins, tienen el dinero, además es boliviano y más aclimatado sería bueno para la selección nacional. Y bien, de acuerdo a esta información, quien encendió la mecha fue Limber el Bomba Gutiérrez, causante de todo el efecto posterior a lo que se vino, y ahora a que un medio confirme que realmente Marcelo Martins está en la carpeta del club Bolívar. Pero bueno, para calentar un poco más los ánimos de los hinchas académicos, esta es la trayectoria que tiene Marcelo Martins de 34 años en toda su carrera. Sus inicios en el fútbol se dieron en las inferiores del equipo de Oriente Petrolero, de la Primera División de Bolivia, donde debutó en 2003 a la edad de 16 años. Posteriormente en su juventud jugó para el Victoria de Bahía en 2004, Cruzeiro de Belo Horizonte en 2007, Shakhtar Donetsk de Ucrania en 2008, Werder Bremen de la Bundesliga Alemana en 2009, Wigan Athletic Club en 2010, que pertenecía a la Premier League, Gremio de Porto Alegre, donde tuvo uno de los picos más altos de su carrera, Flamengo, otro de los equipos importantes en Brasil, su retorno al Cruzeiro en 2014, el Changchun Yatai en 2015, el Wuhan Sal en 2017, el Shijian Everbright en 2019, su participación en la selección nacional, en eliminatorias y Copa América, y todo el paquete que trae este futbolista, que a sus 34 años sigue siendo un jugador completo. Y bien, hinchas académicos, esperemos que en próximas horas se pueda dar más información con respecto a este tema, no está de más soñar, es siempre bueno pensar en lo mejor para los equipos, y tener un delantero de la talla de Marcelo Martín, sin duda alguna sería una suma importante en el plantel que va rumbo a su centenario. Si realmente Marcelo Claure quiere abrir la billetera para esta temporada, sin duda alguna tendrá que invertir en un jugador de las características y de la talla de Marcelo Martín. Ya lo saben, si les gusta el contenido del fútbol nacional y también internacional, los invito a suscribirse al canal Fútbol.net, donde estaremos subiendo videos constantes para todos los fanáticos del fútbol. Ya lo saben, mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Di Meglio, y será hasta un próximo video. ¡Gracias!